Visuales, rojo, se queda destrucción, se quedan, hidrátense, color azul, DC Cracks, hidrátense, tienen un minuto para hidratarse, un minuto para hidratarse, siguen siendo cuatro rounds, ¿Estamos listos, DJ? ¡Batalla! ¡Oh, f***ing man! ¡Primer round, B-Boy Tension! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Venga, responde! ¡Craken! ¡Flauruno! ¡Suscríbete al canal! ¡Flauruno! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Comando Bigger Valeria Kraken Oh, nice Bigger Valeria Venga, destrucción Round 3 Bigger Ah, Comando Bigger Mayhem Next Pau Chau Pau Chau 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 Báham. Responde. Valeria. Trabajo en equipo. 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 Valeria. Trabajo en equipo. Trabajo en equipo. Trabajo en equipo. Trabajo en equipo. 3, 2, 1 Dizzy Cracks